Seguimos con el mismo drill que ya hemos mostrado anteriormente recoge bien la pelota sube tira el guante ahora con el tiro a segunda va para acá ahí el tiro a segunda ahí está recoge tira a segunda ahí otra vez recoge tiro a segunda y volvemos otra vez recoge tiro a segunda este es el drill de hoy tiramos la pelota con una mano atacamos con el pie izquierdo y recogemos la pelota en transición a mí me da una sed cuando yo que esto todo a mí me da una sed a mí me da una sed cuando yo que esto toma diablo diablo malditos señores todo no 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 Gracias.